1, 2, 1, 2, 3, 4 ¿Qué haces? ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, pasa, pasa ¡Invitando hermanito! Eso, vamos a ver Vamos, vamos, vamos ¡Paso, paso y ruido! ¡Paso y ruido! Y igualmente miramos adriera atrás ¡Quinito! De verdad no sé, escucha ¡Eso! ¡Eso! ¿Todo bien? ¡Ey! ¡Qué lindo! Recién acabo de almorzar picante de pollo con zomita de maní papas riquísimos así que ahora bueno, estamos esperando las comparsas que vienen del mercado de Santa Rosa ¿no? ¿Estamos esperando las comparsas? Sí, ya vienen las comparsas y vamos a tratar de bien las flores, las flores de Santa Rosa y ese es el topamiento acá en la esquina, frente a la plaza ¿Eso? ¿Cuántos años vamos a organizarnos? Hace 10 años 10 años ya, verdad 10 años de tradición, ¿no? Así es ¿Verdad, cada año? ¿Verdad, cada año? ¿Verdad, cada año? ¿Verdad, cada año? ¡Verdad, cada año? ¡Verdad, cada año! 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 Y así ya estamos a punto de comenzar ¡Nueve compadre che! ¿Eso es así, Quintanón? Así se vive en el norte, es genial, papá. Así es, papá. ¡Qué pobre compadre por la cos! ¡Qué tomado, baby! ¡Vacuna, vacuna! Vaya tomando la vacuna, la famosa vacuna. Limóncito con limón con nadie. ¿Qué tiene, Marco? Sin ganas. ¡Marco! 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 Sí, ¿vos crees? ¡No tiene nada! ¡Otro más, otro más! ¡No tiene nada! Lo que pasa es que vos no tenés idea, vos no tomás sin ganas. ¡Ah! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡Ah! Pero esto te pone el almagro! ¡Sí! Esa es la famosa vacuna Es sin ánimo ¿Verdad, papiro? ¡De nuevo, de nuevo! ¡Uno, eso! ¡Hay alguien! ¡Eso! ¡Uno, más! ¡No, no, no! El encuentro de los combates De los mitos Y los muchachos de cabrones Del barrio de San Marcos La poción, papi La pedacita de muera ¡Vájate el agua ahora! ¡Viver! ¡Viver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saudillo! 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 ¡Bien! ¡Está encallada! ¡Está encallada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quédate con el K, burro! ¡Quédate con el K! ¡Quédate con el K! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 La comparsa De los mirtos de Alberti ¡Gracias! ¡Gracias! Juguito de naranja, juguito de calzón 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 ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Alguien! ¡Nuestro día! ¡Vamos ayer! ¡Nuestros jóvenes, jóvenes comadres! ¡Ya se están preparando las comadres! ¡Solivedo! al Santa Rosa ya vamos, estás pasando más tarde por el Santa Rosa y bueno, ese baile, así que bueno le digamos chau chau ya vamos a los picaflones bueno hermanos amigos compadres esto fue el compadre acá no les llegó el perico vamos a meter un planito a ver vamos a meter vamos a meter vamos a meter acá está mira acá está ay 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 ¡Mirta! ¡Mirta! ¡Un aplauso por el Grupo C8! ¡Un aplauso por el Grupo C8!